Hay importante información que usted recibe ahora a través del trabajo de nuestros enviados especiales que ha consternado a uno de los municipios de Huehuetenango, ya que una pareja de esposos fue asesinada durante una emboscada en aquella región del país. El hombre era exagente de la PNC y también excandidato político. Desconocidos acribillaron a una pareja a quienes les interceptaron el paso a la altura del kilómetro 302 en jurisdicción de Chimiche, del municipio de San Pedro Necta, en el departamento de Huehuetenango. Los fallecidos fueron identificados como Aníbal Napoleón Ramírez Méndez y su esposa Enma Xiomara Morales Ramírez, quienes viajaban en un camión azul donde quedaron los cuerpos. Pobladores acudieron para auxiliarlos, pero ya no pudieron hacer nada, ya que los disparos le cegaron la vida a la pareja de manera instantánea. Ramírez fue agente de la PNC, de donde fue destituido en octubre del 2022. Él figuraba mucho en redes sociales, primero como capellán para hablar de la palabra de Dios y luego para promover la ayuda social. Posteriormente se involucró en la política donde incursionó como candidato a síndico primero para la alcaldía de San Pedro Necta por el movimiento Semilla, además de ser un activista social y sumarse al clamor popular, pronunciándose en contra de la corrupción. Autoridades procesaron la escena para recabar indicios e iniciar la investigación que permita no solo dar con los responsables, sino además esclarecer qué motivó el asesinato. Vecinos han lamentado el hecho sangriento y piden que no quede impune. Mientras tanto, en sus redes sociales, la organización política Movimiento Semilla lamentó el asesinato y piden que se esclarezcan los motivos del trágico deceso. En Huehuete, Nango, reporta Daniel Méndez.